Maquillaje para Halloween, Arlequín. Para hacer este maquillaje necesitamos sombras de maquillaje Giotto Makeup, colores básicos y glamour y lápices cosméticos Giotto Makeup. Para empezar, maquilla la cara de color blanco con la ayuda de la esponja de sombras que incluye el set. No es necesario aplicar una crema hidratante, el maquillaje Giotto Makeup es ideal para todo tipo de pieles. A continuación, con la ayuda del lápiz negro dibujaremos un rumbo vertical alrededor de cada ojo, de manera que el ojo quede en el centro y lo rellenaremos de negro. Después haremos puntos sobre las esquinas de cada rombo. Ahora daremos un toque de color sobre el rostro. Con el pincel de sombras pintaremos cada ojo de un color. En este caso hemos elegido el azul y el rosa glamour, pero tú puedes elegir el que más te guste. Aplicaremos la pintura en la parte inferior del ojo en los laterales del rombo. Deslizaremos la mano de arriba hacia abajo para crear un degradado. Después, con el lápiz negro dibujaremos un círculo sobre la punta de la nariz y lo rellenaremos. Utilizaremos el mismo lápiz para perfilar los labios. Y desde las comisuras dibujaremos un medio arco en cada lateral. Para finalizar, con el pincel rellenaremos los labios de color rojo y lo difuminamos con el negro para que no se noten las marcas. Y ya lo tenemos, un fantástico maquillaje de arlequín para este Halloween.